Estas son las inspiraciones De Ramoncito Sánchez Cuando llegaste a mi vida Mi corazón no sufrió más Ya no hay tristeza, no hay herida Tú eres mi felicidad Hoy mis sueños se han realizado Mis ilusiones han florecido Contar hoy día con tu cariño Y lo mejor que me ha pasado Sueño con tenerte siempre mami Porque tú eres mi único más lindo amor Ay de mí nunca te alejes reina Porque si me dejas muero de dolor Sueño con tenerte siempre mami Porque tú eres mi único más lindo amor Ay de mí nunca te alejes negra Porque si te alejas muero de dolor De tristeza cariño mío Como alejarme de ti Quieres lograr que yo más quiero Contigo soy tan feliz Mi amor es puro y sincero Dueña de mi corazón Reina de mi pensamiento Eres un regalo de Dios Cada día más que me alivio Cada día más te pienso Eres un regalo de Dios Que me alivia mi tormento Muy enamorado vivo yo de ti Por eso a tu lado que anhelo vivir Echaré al abismo mi triste pasado Te amaré por siempre hasta que llegue a morir Claro que sí cariño La vida me ha premiado en conocerte Es una bendición tener tu amor Yo no mantenga unido hasta la muerte Sin celos ni mentiras ni traición La vida me ha premiado en conocerte Es una bendición tener tu amor Es una bendición tener tu amor Dios no mantenga unido hasta la muerte Sin celos ni mentiras ni traición Y sigue trabajando por siempre hasta la muerte Y sigue trabajando por su gente 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 Oye, Lesslie, Santa María Oye, Lesslie, Santa María Escriba, escribá ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!